Estos son los beats impactantes de Emiliano Juárez, DJ Métele caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes, el after party lo montamos en el motel Y ya, métele, caliente, métele, caliente, métele, caliente, el after party lo montamos en el motel Bienvenida al cinco letras Hacerme la musa, la música en tu brusa, me voy a enseñar como el calor pa' si se usa Una rusa, que te ponga confusa, esa mentada de asesina me conduza Me ponen a ver, tú no sabes, ahora hasta donde llegue ese tatuaje Me ponen mal, me ponen a pensar, no sé qué puede pasar, baby deja hacerte un homenaje Me pongo al cuarto, me sigo en el futuro, dime al lado, y nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao' Cuando te miras al espejo, dime como te sientes, el after party lo montamos en el motel Te pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Declaro que quiero acertarte y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Declaro que quiero acertarte y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Mami, dime como es, como es que le das hasta abajo, tumba tequila, dale DJ, sube el bajo Dile que saliste estar, que del trabajo, que no te puedes resistir y que la noche te relajo Y mueve el chiquibó, y pierda el control, perreo sólido, besaje el fanto, ya Tengo en manos, vi las luces cambiando de color, terminemos esta guerra en un nivel superior Y dale tra, y no hagan paña, mami, dale tra, que el de nuestro, esta noche se va Dale fronteame, bebe, nunca le baje, se te pasee pa' fuera, lo de salvaje No bailas así, no me cabe duda, que crees tú, que estás bien dura Dale pa' a mi, mueve tu cintura, dale, no quieres robar tu solo suelo Un movimiento es hermoso, es jangaloso, de tan solo verte, me pongo curioso Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Te claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir, me pones mal a mi, no lo puedo resistir Pas tanto de estar calentando, conmigo, yo me estoy calentando, contigo Y si seguimos, te as tenho ya noche no hace la iga, tengo a jalar de la mano que te va conmigo Papo que estás calentando, conmigo, yo me estoy calentando, contigo Y si seguimos, te as tenho ya no hace la iga, tengo a jalar de la mano que te va conmigo Ella me baila y me rosa, él sin una rosa Ya, no corra más, ahí fue a completar celosa Pero nunca si te lo explotan, muchacha, qué curiosa Estaría hasta abajo, mami, olvidaste de esas cosas Bailando eres religiosa, te viste misteriosa Va a completar la rosa, te vas a hacer cualquier cosa No estás con la loca, suelta y a todo le choca Llega a tu rato y bésame en la boca Tú que estás calentando conmigo Yo que estoy calentando contigo Y si seguimos en esa teola No te lo vas a hacer, venga, chingas Alar de la mano que te va conmigo Tú que estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Y si seguimos en esa teola No te lo vas a hacer, venga, venga, alar de la mano que te va conmigo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Para que el café se cuele Que nadie me la bele No hay que todo duele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele Ella bien que no huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' allá, pa' allá Presento que la disco está allá, no está allá Se andungando todo pa'l suelo 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 Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Quiero sentir mujer Que me roce tu piel Que al baile no me regué Paso de la noche Quiero sentir mujer Quiero sentir mujer Que me roce tu piel, que al bailar no me regué Ya toda la noche Quiero sentir mujer, que me roce tu piel Que al bailar no me regué Me gusta todo de ti, que locura Tú me llevas a la luna En mi vida quiero sentirte, estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti, que locura Tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Solo dame a la noche a solas, olvidémonos de las horas Baby vámonos, que nos fuera nuestra habitación Hay algo que me descontrola, es tu movimiento lo que me acalora Baby vámonos, no tengas temor Solo déjate llevar Alíéntate, alíéntate Yo no enfermo tu mirar Yo no sé ni cómo actuar Envuelto bajo la luna En la noche de locura Haciendo el amor Para que me suelten la buzzi Me suelten la buzzi Me suelten la buzzi Me suelten la buzzi En este negocio estamos en la élite No me digas que tú eres élite Tú tienes tremendo cú como el de Jennifer No es un par de patas y par de toques La nota no se baja hasta que yo te la choque Yo es Yo quiero fumar y bailotear Llámate esa gata que se eche para acá Con el jembao 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 Por eso fliki 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 donna Dale a fliki donna Por eso fliki 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 donna Dale a fliki donna Por eso, freaky 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 tortouna, dale, freaky tortouna Por eso, freaky 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 frik Freaky tortouna, yo soy freaky tortouna Oh no, que él es frikhidona que en la cama ella detona con su movimiento cualquiera ella catona yo hasta el barbito mirándola stacks cualquiera detona, en esa zona es la matadora debuta el invento, rápido o lento mami, tú la sabes que eres 10 y sediento madre, dile lo que tú Pleno es tu pensamiento. 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 Y la piscola suena pam, 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 pam. Y la piscola suena pam, 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 pam. Conagingize el. Here's the entertainment school at home. Acercate a mí. Un poquito. Te quiero sentir. Dame un cantito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!